¿Estamos en conexión o no? No sé, confírmeme con Paola Mayolo. ¿Estás por ahí? Estabas acá, estabas al aire. Paola Mayolo, que es la coordinadora de ajedrez del Club Atlético Boca Juniors, que es otra de las que rema en la cantidad de deportes amateur que se han generado en los últimos dos años, que además cada vez hay más actividades. Paola, contanos cómo te va, contanos todo lo que hacen en ajedrez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer primero estar con ustedes y estar hablando después de la vicepresidenta, ¿no? Que se lo reduce y va a estar. Mira, ahora, por suerte, estamos empezando post-pandemia con la presencialidad. Actualmente estamos, está profesor Miguel Hernández, dando las clases virtuales de ayudes. Y los jueves presenciales están en el Departamento de Cultura, porque más allá de que, bueno, ajedrez esté ahora en mi parte de San Mateos, quien que estuvo en el Departamento de Cultura, entonces la sala está ahí. Así que cualquiera que se quiera anotar, puede ir presencial siquiera, hay en el Departamento de Cultura, en el Departamento de Cultura, en el Departamento de Cultura 5. Y por otro lado, por ejemplo, ahora estamos, nada, a días del primer torneo presencial post-pandemia en la Platea Vélez. Estamos organizando el torneo para socios, exclusivo para socios presencial. Hay más de 40 escritos, vamos a ver si, bueno, se van para los que se inscribieron. Se van a jugar en la Platea Vélez. Tenemos una camiseta firmada por los jugadores para los que estén jugando. Lo vamos a hacer entre los jugadores. Y, por ejemplo, también este jueves estamos yendo a jugar un torneo por equipos. Estamos haciendo un poco de interés, un poco presencial. Los miércoles jugamos la liga argentina. Eso da posibilidad a la gente que está en alguna otra provincia, que no está en Buenos Aires, que no está en capital y no puede jugar los torneos presenciales, puede representar a Boca desde cualquier parte del país y del mundo. Jugamos todos los miércoles la liga argentina. Ahí tenemos un equipo de Boca Junos oficial. La página Liches es una plataforma online que se juega. Y después tenemos, bueno, como bien te decía, jugamos algunos torneos presenciales. Algunos de los chicos juegan torneos individuos como para mejorar su nivel. Y solemos hacer matches. Estamos preparando un match para el 7 de abril con un club que se llama Sucson. Y este jueves, por ejemplo, jugamos un torneo por equipos, hablamos por chiquitos. Así que todos los que se quieran sumar a la actividad, todos nosotros somos socios de la institución que se quieran sumar a las actividades que hacemos, solamente son bienvenidos. Te hago una pregunta, Gustavo Morán, que te habla. Te hago una pregunta. Sí, claro. El torneo de socios es un torneo libre. Es un torneo abierto. Si es libre, todas las categorías son un... Exactamente. Puedes jugar con un jugador más fuerte que vos, o con un jugador más principiante, o que juegues menos que vos. Son 7 partidas. El torneo... Bueno. Se cortó. Y vienen, pueden entrar por Branser 805 los socios, o bien tienen la entrada para entrar el auto por Spora, que es gratuito, desde ya para los socios, la entrada por pasaje Scora. Ahora, el torneo, la idea es que empieza a las 15 horas y son 7 partidas. Vos, este mismo domingo, vas a jugar 7 partidas. Empezás una, son las 7 minutos cada... Con 3 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que vos tenés el reloj, tu rival, o sea, vos tenés 7 minutos, tu contrincante tiene 7 minutos, y cada vez que vos aprietás el reloj, o sea, jugás, por ejemplo, a modo que yo aprieto el reloj, cada vez que aprieto el reloj, me dan 10 segundos. ¿Sí? O sea, si juegas con el reloj, o para poner un tiempo límite, se calcula que más o menos entre 15 y 20 minutos demoraría cada partida, y son 7. Vos vas a jugar, aunque pierdes, pero la primera, no importa, pero la segunda, la tercera, no importa. Siete, vas a jugar sí o sí, y la idea es que termines antes de las 7 de la tarde, y si Dios quiere, bueno, vamos a sortear el reloj, como dice recién, a la visita, firmada por los jugadores, algún que otro barbijo con el número 71 también, y veremos si cuando llegó algo, no es para, de marchanda deje, como para, para sortear entre los socios. Pero ahora resulta que lo que empieza, y termina el día, y se hace, y eso lo lindo, en la platea L. O sea, que vas a estar jugando el torneo, mirando el patio del caso, se podría decir. Espero que la llueva, creo que no, creo que va a estar lindo ese día, así que vamos a disfrutar, porque hay gente de muchos lugares para jugar. Digo, hasta vos, perdón por la voz, pero el gol que hice ayer, el hijo me mató, yo no me imagino que me quemo solo solo, porque me quedé sin voz, me quedé sin voz. Yo también terminé a fondo, pero la he recuperado. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Encima fui a dar clases, tenía que dar clases, y no podía hablar, me le daba vergüenza porque no podía hablar, y me le daba vergüenza de decir que era solamente por así. Pero bueno. Que te dé orgullo, no importa. Pero la alegría, imagínate que yo estaba, obviamente siempre quiero que me guste, pero aparte siempre está bueno cuando organiza un torneo, el clima esté bueno también, ¿viste? O sea, porque siempre el resultado, ¿viste? Llevo la cara, y muchas veces al club con cara, ¿viste? de qué pasará hoy, después de un partido que hayamos perdido, o un clásico, o algo importante. Así que para mí tiene una doble felicidad, ¿no? Porque a punto de hacer el torneo, bueno, uno va a ver ya con una sonrisa, ¿no? Llego caminando por un anzal, ya con una sonrisa, y obviamente me estira toda entera de boca. Escúchame, ¿verdad de las clases en boca además, o de las clases de ajedrez, o de otras cosas? Yo doy clases, bueno, doy clases particulares, doy clases en colegios privados, doy clases también en centro cultural de ciencia, y boca, cuando coordino el ajedrez del club, las clases en el departamento de cultura, las da el profesor Miguel Andrés, y yo empecé a darle clases continuas, después de dos años de pandemia prácticamente, comencé las clases, que ella me puso muy contenta, empecé este mes, las clases con los chicos de las inferiores de fútbol, les estoy dando la novena, la octava y la última división. A mí me parece que el ajedrez es una disciplina muy formativa, una disciplina, se da la ajedrez en los colegios primarios, no sé si ahora se sigue dando, quizá quedó tacada, los grandes maestros, recordemos en la Argentina, jugó Spass, jugó Fischer en el Teatro San Martín, con gente afuera, con tableros gigantes, yo recuerdo, porque soy viejo, y esos match de ajedrez, que ahora se han caído, me parece, por el tema de las máquinas, supongo, ¿no? El último que creo que perdió con una máquina fue Casparó, si no me equivoco. Sí, Casparó perdió contra Big Blue. Contra Big Blue, creo que eso ha hecho, ha caído, digamos, del tema del ajedrez, ahora nos levantó también una serie de Netflix, Gambito de Gama también, excelente serie, lo que nos parece que el ajedrez es extraordinariamente formativo, es un juego realmente formativo, me encanta que estén diciendo que los chicos de la séptima, octava y novena, estén con el tema del ajedrez, porque nos parece que es un juego que disciplina mentalmente al que lo juega, ¿no? Lo ordena, como yo le digo a los chicos, cuando tuvimos la charla previa, de que porque un poco el interés del club, es porque era bueno que ellos sepan, para que no, yo no, cuando lo digo con los chicos, la idea de estar no es que sean campeones, es que sepan, el reglamento básico, que entiendan, por ejemplo, que cuál es la diferencia entre práctica y estrategia, que hasta ahora ninguna me lo dijo, ninguna me lo dijo, y ustedes, como ustedes siendo deportistas, tienen que saber muy bien cuál es la diferencia entre práctica y estrategia, tienen que tener visión de la cancha, tienen que saber obstruir al rival, tienen que tratar de separar a grises, en el caso de la gente, específicamente hablando, el flanco de oro del flanco rey, el rey es el arquero, tienen que saber defender, tienen que saber levantar la mirada, y mirar todo lo que pasa, exactamente, proteger, obstrucción, creatividad, tienen que ser creativos, el respeto al rival, también, porque veo siempre, también, que el árbitro que se sanciona, te pone el rey, y siguen peleando, cuando ya está puesta amarilla, ya está puesta, yo entiendo, es cabrón, yo entiendo la reacción de uno, no, te tenés que ir, te tenés que ir, te tenés que ir a yo, porque es parte del deporte, es parte de las reglas del juego, en la que tenés también de reglas, como eso, que se ha tocado el piezo movida, que es un poco mucho a los chicos, que eso, les ayuda mucho a la toma de decisiones, vos te tenés que ser caro, de lo que vos estás, de lo que estás haciendo, de lo que vos querés hacer, ¿no? Tocás una pieza opuesta por todas, porque a veces, los chicos empiezan a jugar, y tocar el cabrón, yo toco en el perro, empiezan a tocar el flujo, porque están, indecisos en lo que van a hacer, no, primero pienso, lo no hizo, llevo un razonamiento lógico, llevo un razonamiento lógico formal, y ahí hago la jugada, esa es un poco la idea, ¿no? Y dentro de, de los chicos que me encanta, es difícil, porque obviamente, ellos ya tienen en su cabeza, la pelota, o sea, es, es algo que, que obviamente, es así, y me parece que está bien, pero bueno, a sumarle algo, que tenga una concentración, de una partida, durante 15, 20, media hora, 40 minutos, el otro día, se quedaron con bastante, yo voy a las 5 de la tarde, los viernes, es más, tendría que ir un poco más tarde, porque está la novedad, Javi y Séptima, que vienen a las 6, a partir de las 6, que se va a ir a la escuela, pero yo voy a decir, porque siempre hay una reserva, que se suma, siempre hay uno que por ahí no fue, y empieza a jugar, o alguno de los grandes, me empezó a preguntar, si quieren jugar, y, a mí me parece que es muy interesante, y, y eso lo tuvo que comentar, por ejemplo, de Gambito la Lama, fue un furor tremendo, una serie que, bueno, la gente, obviamente, nos estaba estirando, ansiosamente, yo en el grupo de mis amigas, las series, que estábamos cuando vienen, y cuando vienen, y las vimos, en 24 horas, creo que las terminamos todas, y esto fue, para las series, fue una, una publicidad gratuita, ¿no? Se puede decir, durante la pandemia, por ejemplo, la pandemia, en el 2020, trabajé un montón, porque la serie, es una actividad que nunca paró, nunca paró, es más, potenció, que potenció, porque jugamos, todos los online, que jugaban los torneos, los que eran presenciales, que jugaban virtudamente, entonces, no se perdió, la actividad profesional, en la pandemia, nosotros, teníamos clases, en pandemia, jugamos el famoso match, boca arriba, lo decimos, en pandemia, el hecho, salió en el Oli, también, que me encantó, porque aparte, había salido, en la, en la contratapa de la Oli, y fue un foro, y fue, la verdad, que yo trabajé, muchísima pandemia, se trabajó mucho, con muchos marches, estuvo muy activo, y en Boca, es todo muy activo, la verdad, que nos encanta, que en Boca, tengan esta dimensión, le volvemos a, volvemos a resaltar, el trabajo de Martín Bendiguren, en los deportes amateur, y la verdad, que te queremos agradecer, Paola, este, porque para nosotros, la difusión de, de todo de Boca, es muy importante, así que te agradecemos muchísimo, con la precisión, que explicaste, para qué sirve, jugar al ajedrez, además de divertirse, para qué sirve, jugar al ajedrez, así que te agradecemos muchísimo, es divertido, el ajedrez es divertido, que ahora dice, no, hay gente, los chicos ven, y yo a los chicos, en la sinceridad, les digo, y se quedan aislados, porque lo primero que les digo es, los que no quieren jugar, es porque dicen, que es para pensar, y eso es un error, de la Rafale, eso no se lo aparte a propósito, como que le meto un poco de expresión, entre comillas, no, porque le digo, eso no lo predice, nunca adelante, la verdad, que no quiero jugar, porque esto es para pensar, no por eso, vos tenés que ser un jugador pensante, es que vos tenés que ser un jugador pensante, dentro de la cancha, entonces, me empezaron a preguntar, si Román, si Román juega al ajedrez, y le digo, mira, yo no sé si Román juega, si sabe Román, sabe Román, en tema de las clases, sabe que se están dictando las clases, sabe todo el cuerpo técnico, que las clases se están dictando ajedrez, de hecho, yo le he dado clases, el hijo de Ibarra, el negro Ibarra, yo le di clase cuando, cuando trabajé también en las inferiores, cuando estábamos allá en la camela, y de hecho, todo el ajedrez empezó, en la era de Pedro Pompilio, con el profesor Santera, yo me acuerdo que el profesor Santera, fue el que donó los tableros, que me dijo, profe, yo te acompaño, a comprar los juegos, y él ganó 10 juegos de ajedrez, en la pensión, estoy hablando, año, año nuevo. Sí, bueno, por eso, nos parece realmente, muy interesante, muy preciso, te vuelvo a repetir, como lo has definido vos, y te queremos agradecer muchísimo, la participación en el programa, Paola. No, gracias a ustedes, Boca, como digo siempre, somos todos, Boca es uno solo, no es solamente fútbol, ustedes son que están acá, promocionando en este momento, lo que se hace desde el club, y hablar del club, todos somos uno, yo les agradezco el espacio, para que la gente, con la clase derecha, realmente, los que se quieran sumar las actividades, me escriben en, aproba, primayero en Instagram, si quieren, o me escriben en, primayero, arroba, bocajunior.com.2, y se sube en el domingo, estaría buenísimo, porque el que quiera venir a jugar el torneo, es gratuito, es campeona remera, marcha al baile, te llevas el mar, te pasas una tarde linda, de que no podamos hasta el estadio, aprovechar, conocerlos, cuando una parte de las redes de ahí, y te voy a decir, muchas gracias por el tiempo de ustedes, y por darme la posibilidad, de difundir este hermoso juego ciencia, que es la serie. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, gracias, muchas gracias.